Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. ¿Están necesitando un buen consejo? Quiero compartirles uno que el Dr. Plinio nos dio al respecto de esta imagen tan bonita. Nuestra Señora del Buen Consejo. Reúne a la familia y vivamos juntos la buena noche Samaria de hoy. Esta imagen tan bonita y tan expresiva, Nuestra Señora del Buen Consejo. Recordemos que llegó un 25 de abril del año de 1467, volando, llevada por ángeles, desde Albania hasta Genasano, Italia. Un portentoso milagro. Toda la historia les dejo el link aquí arribita y en la descripción, donde un año atrás ya la contamos. Es impresionante, un verdadero milagro. Pero vean ustedes qué imagen tan bonita, qué imagen tan expresiva, qué imagen que llena tanto de confianza y de bondad. El Dr. Plinio nos decía en una ocasión, al respecto de esta imagen, palabras que nos llenan de mucha confianza y de mucha paz. Y él decía, ¿quién de nosotros no necesita un buen consejo? Él decía más aún, en este mundo que se encuentra tan perdido, tan confundido, Nuestra Señora del Buen Consejo es una luz en medio de la oscuridad, de los problemas y de las dificultades. Y Monseñor Juan Clá, que le tiene muchísima devoción y que en varias ocasiones tuvo la oportunidad de estar ahí, tenía una reflexión bien bonita. Y él decía, vean al niño Dios. Parecía que con su mirada nos dice, queréis algo de mí, pedidlo a ella, que ella os lo va a alcanzar. Pero, ¿qué es lo que Nuestra Señora del Buen Consejo os pide? Nos decía Monseñor, solo una cosa, que en todos los momentos de dificultad, os recordéis de ella. Sí, Nuestra Señora es aquel lugar, aquel tesoro, aquel cofre de piedras preciosas, en los cuales Dios quiso depositar abundantísimas gracias para que ella también las distribuyece a los hombres. Y una de esas gracias va a ser la sabiduría necesaria para poder enfrentar las dificultades. Una de esas gracias va a ser poder tener la fortaleza, la paciencia y la tranquilidad para poder atravesar los torbellinos de problemas que muchas veces acuden a nosotros. Sobre todo, va a ser un auxilio especial en los momentos en los cuales pensamos que todo está perdido. En los momentos en los cuales nos sentimos que ya nada tiene solución. En los momentos en los cuales la tentación de la desesperación toca nuestro corazón. Veamos para la Madre del Buen Consejo que lo único que nos pide es, Hijo mío, acuérdate de mí. Y ella sabrá decir en el fondo de nuestro corazón aquellas palabras de dulzura y de paz que nos darán la luz en medio de la oscuridad. El Buen Consejo. ¿Cuánto necesitamos de un Buen Consejo en los días turbulentos que vivimos? ¿Y cuántas veces, por desgracia, escuchamos el consejo de aquellos que no quieren hacernos bien? Un joven que escucha el mal consejo de un amigo que lo quiere llevar al pecado. Un esposo que escucha el mal consejo de una persona que quiere que sea infiel a su matrimonio. Una esposa que escucha el mal consejo de una supuesta amiga que quiere causar daño en la vida matrimonial. Un padre de familia, una madre de familia que no quiere escuchar el buen consejo de Dios y de Nuestra Señora y que no se acerca a los sacramentos y que da un mal ejemplo a sus hijos. Más en cuántas veces y cuántos momentos nosotros necesitamos escuchar ese buen consejo. Y si nosotros vamos a los pies de Nuestra Señora y a través de ella a los pies de Dios, tengamos la certeza total que ella dirá ese buen consejo que necesitamos y hará que pasemos la tormenta. Vamos a pedir en las buenas noches a María de hoy que Nuestra Señora nos dé la gracia, primero, de acercarnos a ella. Segundo, de que con toda confianza coloquemos nuestros problemas y nuestras dificultades a sus pies. Tercero, que tengamos el corazón abierto para poder escuchar ese buen consejo que ella nos quiere dar. Recordemos ese consejo de Monseñor Juan Clau. ¿Qué es lo que Nuestra Señora del Buen Consejo os pide? Simplemente que en el momento de dificultad te recuerdes de ella. Nunca olvidemos que tenemos una madre que a los pies de la cruz lloró por nosotros al ver a su Hijo clavado en la cruz que moría por nosotros. Y nunca nos olvidemos que tenemos una madre que quiere darnos ese buen consejo, que quiere estirarnos su mano maternal para que nosotros podamos alcanzar el cielo. Buenas noches, buenas noches, María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, buenas noches, María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, Madre mía. Nuestra Señora alcance un buen descanso para cada uno de ustedes y ese buen consejo que tanto están buscando. No se olviden, por favor, compartir, darle like, suscribirse, darle a la campanita y juntos sigamos evangelizando por estos medios. ¡Salve María! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!